...resolver la técnica jurídica que se denomina integración de la ley. La integración de la ley es uno de los problemas más importantes para poder interpretar adicionalmente la norma jurídica. Y cuando se habla de integración de la ley, es aquella labor que va a realizar el juzgador a efecto de suplir los vacíos que el ordenamiento jurídico pueda contener. Este problema fundamental de la integración del derecho consiste en fijar métodos a los cuales deben de recubrir los jueces para solucionar una cuestión productora de consecuencias jurídicas cuando no se encuentra dentro de las normas vigentes una norma jurídica que sea directamente aplicable a determinado caso. Estos espacios vacíos son problemas que lo encontramos en todo nuestro ordenamiento jurídico. Por circunstancias, el legislador alquiere la norma jurídica alquilar a la ley no previó regularlo correctamente y encuadrarlo dentro de la estructura de la norma jurídica para que la misma pueda contener sus propios resultados y sea una relación de carácter necesario. El objeto principal de la integración de la ley en lo que el derecho se refiere es cubrir las denominadas lagunas legales o también conocidas como lagunas de derecho. Quiere decir que esta labor, reitero, que va a realizar el juzgador es suplir esos vacíos que el ordenamiento jurídico vigente pueda contener que son lo que se denominan lagunas legales y lagunas de derecho y esto es lo que contempla el tema de integración de la ley. ¿Qué debe entenderse por una laguna legal o una laguna de derecho? Las lagunas legales son las hipótesis no previstas por el legislador es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado en la ley por olvido, improvisación o imposibilidad de imaginarlos Recuerden que el legislador al crear la norma jurídica debe contener principios básicos de técnica legislativa para encuadrar las conductas humanas en la norma jurídica para encuadrarlas a través de hipótesis normativas Recuerden que las hipótesis normativas pueden regular hechos y actos jurídicos y esas van a producir un resultado que es la consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho ¿Pero qué pasa cuando el legislador al crear la norma jurídica deja espacios vacíos en la ley? Porque se le olvidó regular el encuadramiento de una conducta por una improvisación o improvisación o imposibilidad de imaginar la regulación de una conducta humana dentro del tiempo y espacio de un contexto social debiendo regularlos Entonces esos vacíos de encuadramiento de hipótesis normativas no existentes van a crear lagunas legales y van a crear lo que se llama también lagunas de derecho Y esta labor que va a realizar el juzgador a efecto de suplir esos vacíos esas lagunas legales que el ordenamiento jurídico pueda contener este procedimiento de técnica jurídica se denomina integración de la ley En ese sentido existe una plenitud hermética del ordenamiento jurídico guatemalteco El artículo 15 de la ley del organismo judicial establece que los jueces no pueden suspender retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir lógicamente en responsabilidad En los casos, dice la ley del artículo 15 de casos de oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley deberán de resolverlo con las reglas establecidas en el artículo 10 de la ley del organismo judicial con las reglas que en la misma se indican y se sugieren y pondrán del conocimiento del asunto a la Corte Suprema de Justicia a efecto que el caso ejercite la Corte en esa ausencia de ley la iniciativa de ley que por mandato constitucional le corresponde Las normas deben interpretarse recuerdes de jóvenes conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras o a su contexto de acuerdo con las disposiciones constitucionales cuando una ley es clara no desatenderá el tenor literal de su contenido y pretexto para poder establecer su espíritu En este sentido el tratadista Eduardo García Maínez indica que la plenitud hermética del ordenamiento jurídico quiere expresarse a una situación que no puede ser jurídicamente sostenida y resuelta conforme a los principios que establece la ley Entonces el juzgador debe buscar una valoración concreta para poder integrar la ley para poder solucionar estos problemas de espacios vacíos que puede contener el ordenamiento jurídico y que se denominan lagunas legales La labor joven de los jueces no se reduce a efectuar una serie de operaciones lógicas sino que sus decisiones deben de descansar en su mayor parte sobre juicios de valor de carácter lógico y valorativo La persona que es juzgadora tiene que ponderar en este sentido las diversas posibilidades de aplicación del derecho que considere la más prudente y conveniente para que las mismas imperen los valores axiológicos del derecho que es bien común seguridad jurídica y justicia En algunos casos es necesario en este sentido la sustitución de una regla general por una regla de decisión que se considere lo más equitativo y lo más justo En este caso se corrige los errores que el legislador puede dejar en estos vacíos que denominamos lagunas legales o lagunas de derecho cuando la regla indeterminada corresponde que efectarla en su solución y complementación al juez Entonces esas reglas de implementación y complementación del juez que realiza para integrar la ley que realiza para suplir los vacíos que la norma jurídica puede contener porque esos espacios vacíos que están contenidos en las hipótesis normativas el legislador lo dejó por olvido imprevisión imposibilidad de regularlos habiendo debido imaginarlos dentro del encuadramiento jurídico y esta labor que realiza ese juzgador a efecto de suplir esos procesos esos espacios vacíos que se denominan lagunas legales o lagunas de derecho se denominan en pocas palabras integración de la ley utilizando métodos que el juzgador debe recurrir para solucionar reitero una cuestión productora de consecuencias jurídicas cuando no se encuentran las normas vigentes una que sea directamente aplicada a caso dado puesto al conocimiento del mismo a continuación pasaremos a explicar las formas en las cuales se pueden producir las lagunas legales o también conocidas como lagunas de derecho existen cuatro lagunas legales o lagunas de derecho estas son uno por falta de ley dos por ley en blanco tres por insuficiencia de la ley y cuatro ley injusta veremos cuando existe la primer laguna de derecho que se denomina por falta de ley la laguna por falta de ley se da cuando en un caso concreto no existe ley que sea particularmente aplicable al mismo ejemplo actualmente en Guatemala no se encuentra regulado taxativamente el delito de acoso sexual en el código penal tampoco se encuentra regulado el bullying como delito de carácter penal entonces en ausencia de una ley o falta de ley se debe de integrar la ley para solucionar este tipo de problemas actualmente los juzgadores penales el acoso sexual han hecho una interpretación analógica de los efectos jurídicos y psicológicos del acoso sexual y lo han integrado analógicamente con el delito de violencia psicológica contra la mujer pero expresamente el delito como se denomina acoso sexual no se encuentra tipificado en nuestro código penal y este es un claro ejemplo de laguna de derecho denominada falta de ley la segunda laguna de derecho es por ley en blanco cuando se da una laguna de derecho denominada ley en blanco esta se da cuando un cuerpo legal contiene la hipótesis normativa y nos va a remitir a otro cuerpo legal para la aplicación de las consecuencias jurídicas quiere decir cuando hay una ley en blanco vamos a encontrar la hipótesis normativa la regulación de determinada conducta que dentro de la norma jurídica pero como no tiene sus consecuencias de derecho o su consecuencia jurídica nos va a remitir a otro cuerpo legal para la aplicación de otra norma jurídica que contenga sus consecuencias jurídicas para suplir este vacío que se denomina ley en blanco un ejemplo concreto de ley en blanco lo contiene la ley del registro nacional de las personas RENAP en la cual actualmente no existen los suficientes reglamentos para regular los problemas que se relacionan de la identificación de personas del asiento de las personas del registro civil de las personas y sobre todo de diferentes circunstancias que tienen que identificar a la persona dentro de un registro civil entonces no existen esas circunstancias de reglamentos y se tienen que recurrir al código civil se tienen que recurrir a otras normativas jurídicas para fijar los procedimientos de subsanar esos errores administrativos existentes en los asientos de las partidas de las personas entonces la ley de RENAP está plagada de la una de derecho llamada ley en blanco porque como está totalmente mal redactada en sus cuerpos normativos algunas de sus normas jurídicas sólo tienen regulada la hipótesis normativa pero no tienen cómo aplicar las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho entonces tenemos que sustituirlas e integrarlas por otras leyes que están relacionadas a lo que es la identidad y el asistimiento de las personas que es lo que es eminentemente registro civil para solucionar estos problemas concretos la tercera laguna de derecho se llama por insuficiencia de la ley ¿cuándo se da una laguna de derechos denominada insuficiencia de la ley? esta se da cuando en una norma jurídica que le es aplicable al caso dado pero la misma resulta insuficiente para resolver el caso concreto quiere decir que la norma jurídica se va a tener su supuesto jurídico y su consecuencia jurídica pero no va a tener los efectos jurídicos suficientes para la aplicación del derecho y para la producción correcta de sus consecuencias jurídicas o su consecuencia de derecho un ejemplo lo tenemos en el artículo 15 del código de trabajo que indica que los casos no previstos en el código de trabajo se deben de resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo en segundo lugar de acuerdo con la equidad las costumbres o el uso locales en armonía con dichos principios y por último con los principios y leyes del derecho común es decir con los principios y leyes del derecho civil esto esto es la tercera laguna que se denomina por insuficiencia de la ley y la cuarta laguna de derecho se denomina ley injusta cuando existe una laguna de derecho por ley injusta cuando la norma formulada para normar una situación es de carácter injusto existe entonces una omisión de regulación pues en su esencia la ley no es coincidente coincidente con el principio de justicia apartándose de su función primordial ejemplo de leyes injustas el conciende la imposición de los tributos por los pobres y la clase media paga más impuestos que los pudientes pues a través de mecanismos legales los dueños de los medios de producción aprovechan tributar o tributar menos en algunos casos trasladando el impuesto directo al valor agregado al fisco sin que exista requerimiento o persecución legal de las autoridades tributarias para regular la evasión fiscal que contienen los capitalistas pues bien hemos visto que es integración de la ley hemos analizado ampliamente que es la laguna legal o laguna de derecho la posición en métrica de nuestra legislación en relación a estas lagunas legales y cuáles son las lagunas legales que existen que son falta de ley ley en blanco insuficiencia de la ley y ley injusta este tema de integración de la ley lo vamos a analizar en dos fases en esta jornada estamos concluyendo la primer fase de integración de la ley y el día jueves ya tenemos la segunda parte de los métodos que existen para la integración de la ley entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a ustedes para que formulen sus preguntas dudas o si es posible comentarios del modo que normalmente lo hemos efectuado y los dejo a ustedes en el uso de la palabra para su intervención licenciado buenas tardes buenas tardes en donde más se puede dar la la por falta de la ley en por falta por la ley en blanco en donde más se puede dar ley en blanco ajá mire el ejemplo que le di es la ley del registro nacional de las personas usted me está preguntando en que otras leyes puede existir ley en blanco ajá o en que otro lugar o yo no sé en que otros la mayor mire en muchos códigos en muchas leyes usted va a encontrar esa ley en blanco va a encontrar regulación de conductas pero no suficiente consecuencias jurídicas entonces se tiene que ir bajo los métodos de integración de la ley buscarla en el propio texto legal normativo de la ley o irse a otras leyes que tengan normas jurídicas que guarden similitud o analogía con las mismas usted las puede encontrar en algunos casos de tipificación en el código penal existen algunas lagunas en el código civil código de trabajo en la propia ley del organismo judicial y en todo el ordenamiento jurídico o sea esto usted lo va a encontrar yo solo estoy dando un ejemplo de ley en blanco para que me puedan comprender pero la ley es en blanco se la va a encontrar en diversidad de leyes que contiene nuestro ordenamiento jurídico porque no son los vacíos legales que el legislador ha dejado por improvisación por olvido o por una circunstancia de que no pudo regular correctamente una conducta jurídica gracias gracias licenciado damares indique que un ejemplo para servirle un ejemplo de insuficiencia de la ley con las leyes tributarias porque las leyes tributarias están dirigidas para imponer los tributos a la clase sobre todo a la clase media exonerando a los grandes capitalistas a través de exenciones o de no regulaciones concretas y directas en la evasión tributaria sobre todo del impuesto al valor agregado IVA en todas estas cargas tributarias están siendo injustas porque se las trasladan en última instancia a la clase media exonerando a la clase pudiente capitalista a través de exenciones fiscales entonces aquí estamos prácticamente en insuficiencia de la ley y todas las leyes tributarias en Guatemala son leyes eminentemente injustas en la ciudad me 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 gov my tanto de la ley en blanco como de la insuficiencia de la ley. Pero me da duda porque en el hecho de que, pues, la ley en blanco no contiene la consecuencia, digamos, así, insuficiencia de la ley, no vendrían siendo como que, digamos, muy relacionados. En el hecho de que, como, obviamente, si no tengo la consecuencia, no puedo decir qué va a pasar o qué va a suceder con eso, ¿verdad? Con lo que estoy, ay, no sé si me voy a entender. Sí, le comprendo, le comprendo. Le voy a explicar la diferencia entre ley en blanco e insuficiencia de la ley. En la ley en blanco lo que existe es que en la norma jurídica vamos a encontrar la hipótesis normativa, es decir, la regulación de conducta, pero no vamos a encontrar la consecuencia jurídica para poderse aplicar. Entonces, cuando miramos que solo tenemos la hipótesis normativa, pero hay carencia de consecuencia jurídica o de derecho, tenemos que ubicarla en otra norma jurídica que se asemeje para solucionar este problema que no tiene su consecuencia jurídica para poder encuadrar y resolver un caso concreto sometido al conocimiento, lógicamente, en ese sentido del juzgador. Aquí hay ley en blanco. Ahora bien, en la insuficiencia de la ley, sí tenemos la norma jurídica con su supuesto jurídico y su consecuencia de derecho, pero la consecuencia de derecho no tiene el poder suficiente para producir los resultados y los efectos de la consecuencia de derecho, que puede ser transmisión, iniciación, modificación, extinción de posibles derechos y obligaciones. Entonces, en este sentido, cuando las consecuencias de derecho son muy débiles para poder ejecutar y ejercitar, aquí encontramos una insuficiencia de la ley porque no tiene los efectos suficientes jurídicos de coercitivos o de coacción para poder ejercitar la norma jurídica. Entonces, existen principios que indican que tenemos que, primero, que tomar en cuenta, dice, a los principios generales del derecho, para poder solucionarlo, a la equidad o a los principios de igualdad. Se pueden usar en ausencia también la costumbre o los usos locales de la comunidad en armonía con los principios del derecho. Y también, pues, dice que podemos solucionar estos problemas con la normativa que contiene el Código Común, que es el derecho civil. O sea, aquí sí hay consecuencia jurídica, pero la consecuencia de derecho no tiene el poder suficiente, el poder jurídico de poder hacer valer los efectos jurídicos de esa consecuencia de derecho. Esa es la insuficiencia de la ley. Esa es la diferencia entre A y B. Gracias, gente. Muy bien. Pueden haber combinaciones de lagunas legales. Bueno, en una norma jurídica, usted puede encontrar, si no está regulada, falta de ley. La conducta mala, si no está regulada, hay falta de ley. Pero no, cada norma jurídica, cada ley, cada artículo, puede contener algunos, ley en blanco, pero no se puede dar combinación de dos lagunas legales. Algunas pueden tener su consecuencia jurídica, pero no tienen los efectos jurídicos a la insuficiencia de la ley. Y las otras que son injustas, van a tener todo correctamente elaborado su hipótesis normativa, sea su supuesto jurídico o su consecuencia de derecho. Pero marcan, no marcan el principio de justicia y se convierten en normas injustas y legales porque no es equitativo para todas las personas. Pero no se pueden dar combinaciones. Cada estructura de una norma jurídica, un artículo, podrá contener cualquiera de este tipo de lagunas, pero no se pueden dar dos tipos de lagunas en la misma norma jurídica. Sandy López. Licenciado, buenas noches. No sé si me podría extender un poco más la explicación acerca de la integración. No le logré comprender muy bien. Bueno, usted me va a ayudar, Sandy, para poder comprenderla. Cuando existe, ya sabemos que es una laguna de derecho, espacios vacíos que el legislador dejó porque no tuvo la posibilidad de poder crear correctamente la norma jurídica. ¿Y por qué lo hizo en la ley? ¿Porque se le olvidó? ¿Porque imprevisó? ¿O que no tuvo la posibilidad de imaginarlo habiendo tenido regularlo? Aquí tenemos una laguna legal o una laguna de derecho. ¿Estamos? Un espacio vacío. Está bien. ¿Ahí entiende? Sí. Va. ¿Qué haría usted como juez o jueza? Si encuentra una norma, si usted tiene un caso concreto puesto a su conocimiento para resolverlo y encuentra que la norma jurídica que tiene que aplicar a ese caso concreto en la ley tiene una laguna de derecho. ¿Qué va a hacer usted como juez o jueza? ¿Qué es lo que le orienta a la ley? ¿Qué tiene que hacer? Integrar a lo que se refiere. Integrar a la ley. ¿Qué es lo que se refiere a la ley? Entonces, usted como juez o jueza ya me dijo algo. Tengo que integrar la ley. ¿Qué es la labor que usted como jueza va a realizar a efecto de suplir esos espacios vacíos que el ordenamiento jurídico pueda contener? Esa función se llama integración de la ley. O sea, rellenar los errores de los legisladores que crean lagunas legales a ellos se llama integración de la ley. Este problema fundamental de integración de la ley Sandy se utilizan métodos por los cuales el juzgador puede solucionar esos problemas pueden ser cuestiones productoras de consecuencias jurídicas cuando no encontramos en la norma jurídica vigente una norma directamente que sea aplicable al caso concreto tenemos que integrar la ley a través de métodos que vamos a ver en la segunda parte del tema de integración del derecho o de la ley a ello se llama integración de la ley suplir los espacios vacíos que son las lagunas legales que el legislador ha dejado por olvido o imprevisión o imposibilidad de imaginarlos habiendo debido regularlos y la función que realiza el juzgador para suplir esos vacíos que la norma jurídica puede contener se denomina integración de la ley usted me lo respondió correctamente Sandy muy bien gracias licenciado para servirle Cristina licenciado buenas tardes licenciado buenas tardes disculpe con una pregunta entonces basándonos en eso es como por ejemplo la ley de estrupo cuando se derogó entonces ahí se creó como un vacío legal en la que ahora creo que es de la ley contra la violencia sexual la explotación en trata de personas entonces ahí ahí como sería por ejemplo ese vacío legal de que ya no se puede castigar a los hombres que tengan relaciones con niños mayores menores de 14 años o mayores creo que es eso sería por falta de ley o sería por insuficiencia de la ley de que ya no se puede castigar el delito sí Cristina lo que pasa es que el delito de estrupo quedó prácticamente derogado ahora el estupro se llama violación entró dentro de las causales de violación de los delitos de violación y son violaciones agravadas o sea licenciado pero no la violación es cuando hay uso de fuerza perdón la violación se da solamente cuando hay uso de fuerza anteriormente era con uso de fuerza con violencia es la característica pero cuando es sobre menores de edad es una violación agravada porque se está abusando contra la inocencia de un menor de edad esa fue la modificación que se hicieron en el código penal de estupro pasó a ser violación porque fue es más penado y más sancionado ajá pero según entiendo sólo aplica cuando las niñas son menores de 14 años también cuando son mayores de hasta 16, 18 años ya no existe ningún tipo de circunstancia en relación a la edad es agravada hasta 16 años después puede ser una violación calificada pero en violación se puede decir psicológica o la violación la violación es física y psicológica compañera entran los dos factores ah ya gracias placer bile incluso también a los varones se les pueden ser violados antes eran eran prácticamente no existía ese delito de violación para los para los varones porque era prácticamente otro tipo de delito que quedó también también derogado y también entra los varones en el tipo de tipificación de violación licenciado disculpe entonces cuando es una situación así se toma la ley de esta de feminicidio o se toma la ley de contra violencia sexual mire si es contra la mujer la ley específica para las mujeres es la ley de feminicidio ya es la ley primordial la básica entonces porque es la que regula la situación para la mujer la ley de feminicidio prevalece ya y cuando son menores de edad en relación a la ley de trata de personas se toma la ley de trata de personas estamos porque ahí tienen las regulaciones específicas en este tipo de violación y cuando es en relación para hombres el código penal se toma la ley especial que regula la conducta dirigida hacia ciertos grupos de personas o de individuos así es así funciona la interpretación de las leyes Freddy Miranda dice entonces para evitar esos espacios vacíos se debe analizar cuidadosamente las iniciativas de ley que funden en el congreso pues las iniciativas de ley que se exponen en los congresos en el congreso de la república es una facultad de los diputados de los legisladores por eso tienen las comisiones para analizar los proyectos de ley y en las comisiones hay asesores hay abogados que tendrían que orientarlas para evitar esa laguna de derecho pero el problema es que para poder redactar correctamente una ley se te debe tener técnica legislativa conocimiento del contexto social en relación al momento histórico que se va a aplicar una ley y a quienes va dirigida existen diferentes reglas y procedimientos que yo se los trae a ustedes cuando miramos la técnica jurídica ahí están las reglas y cómo puede crearse correctamente una norma jurídica a través de una ley pero lamentablemente esto no lo toman en cuenta los legisladores porque la mayoría entran por intereses políticos buen número no tienen un nivel universitario y lógicamente su nivel cultural es muy bajo y mientras no corrijamos la forma de elegir en Guatemala nuestros representantes y exigir un poquito más allá que los niveles de estudio tengan que ser por lo mínimo universitarios vamos a contener las leyes como se encuentran las carreteras de Guatemala llena de hoyos y de baches así es nuestra legislación mientras no modifiquemos la forma correcta de elegir a nuestros representantes Carlos Alberto el juez puede resolver un juicio aplicando una laguna legal el juez es una obligación de suplir los vacíos a través de la integración de las lagunas legales tiene que resolverlas y buscar la norma jurídica adecuada para crear un juicio una resolución valorativa donde va a prevalecer el juicio del juzgador y no el error del legislador es una de las fases obligatorias del juzgador que se denomina integración de la ley pregunta Preguntas jóvenes Licenciado, disculpa sea que conforme uno va conociendo la ley uno se va a dar cuenta si tiene alguna laguna ya sea por ley en blanco, insuficiencia de ley o ley injusta o es que tiene como una característica específica para que pueda ser ley en blanco o ley injusta, etc. Bueno, ley en blanco es más fácil porque no existe norma jurídica que regule la conducta, o sea, no existe esa normativa, esa falta de identificar por ejemplo, usted en el código penal no va a encontrar el delito de bullying o ciertos delitos cibernéticos, ejemplo porque actualmente no están incorporadas en nuestro código penal, todavía no están regulados eso es lo más fácil de detectar porque los otros ya están plenamente establecidos pero sí vamos a encontrar en nuestro análisis cuando una ley es en blanco porque una ley en blanco vamos a, recuérdense que usted tiene que tener presente la estructura básica de la norma jurídica supuesto jurídico y consecuencia jurídica recuerden que las consecuencias jurídicas sus efectos son nacimiento, transmisión modificación, extinción de derechos y obligaciones cuando miramos que la norma jurídica el artículo de ley vamos a encontrar regulada la conducta pero aquí dice dónde está la consecuencia jurídica para poder aplicar entonces voy a decir aquí estoy en presencia de una ley en blanco voy a tener que ubicar otro artículo que guarde semejanza con esta norma jurídica para poderla entregar entonces aquí vamos a hacer vamos a relacionar una laguna que se llama ley en blanco si miramos que la norma jurídica tiene sus consecuencias jurídicas pero sus consecuencias son muy débiles para poder aplicar sus resultados vamos a entender una insuficiencia de la ley entonces ¿qué es lo que puedo hacer? bueno yo puedo aplicar los principios generales del derecho dice la ley puedo aplicar puedo aplicar puedo aplicar también la costumbre de los usos de locales o en armonía con los principios del derecho o el derecho civil me indica qué puedo hacer y si la ley lógicamente es injusta como leyes tributarias pues prácticamente aquí vamos a ver el valor en que la ley está regulando no bajo el principio de justicia y equidad o sea las normas jurídicas nos están indicando algunas circunstancias o deficiencias que vamos a encontrar sobre todo en su interpretación para aplicar sus defectos jurídicos así se pueden ir diferenciando estas lagunas de derecho Carlos Alberto Linares Buenas tardes en este caso siempre me he preguntado algo ¿puede haber una controversia o una diferencia en el resultado entre el juez y el jurado o por ley o por obligación si deben de coincidir en el resultado? es que en Guatemala nuestro sistema no es de jurados es los tribunales de sentencia son prácticamente tribunales tribunales colegiados integrados por jueces partamos de eso al momento de deliberar en materia penal una situación un tribunal de sentencia los criterios del voto de los jueces puede diverger en su valoración del caso concreto aplicada a la norma jurídica puede ser que el voto sea dos a uno o dos a favor uno en contra o dos en contra y uno a favor pero puede puede diferir su resultado de valoración pero deben de dejar asentada en la sentencia por qué motivo su resultado difiere a lo que los otros dos juzgadores le indicaron pero nuestro sistema no es de jurados es de jueces colegiados que son los tribunales de sentencia no sé si con eso le puedo aclarar su duda perfecto muchas gracias para hacer el video tamaris buenas tardes licenciado buenas tardes la ley canina podría entrar dentro de insuficiencia de la ley por lo que dice que está regulada la tendencia de perros de razas consideradas peligrosas y fija controles en su crianza pero es de difícil la aplicación debido a la carencia de métodos para determinar la peligrosidad y supervisar a cada can que he sacado a la calle exactamente hay una insuficiencia de la ley y sabe por qué hay insuficiencia en la ley en esa ley canina porque no existen reglamentos que regulen esas circunstancias hay un vacío de reglamentación que son las normas existe la norma ordinaria que era ley para canina pero dónde están los reglamentos para fijar los procedimientos de regulación para aplicar la ley canina no existe aquí hay un caso específico de insuficiencia de la ley correcto gracias licenciado a servirle licenciado disculpe una consulta en algún momento escuché que mencionó acoso sexual ¿no hay delito por acoso sexual? no en Guatemala todavía no está regulado en el código penal está engavetado en el congreso de la república y está todavía en discusión por una comisión los delitos de acoso sexual y la discusión se ha dejado todavía no ha pasado al siguiente procedimiento de discusión y aprobación en el congreso porque existe una divergencia entre los grupos feministas y lo que indican prácticamente ciertos grupos de diputados y le van a hacer la discusión los grupos feministas creen quieren que el acoso sexual solo se dirija únicamente a aquella acción que violenta psicológicamente el honor y el punto de honor de la mujer pero analicemos en esencia el acoso sexual conforme está nuestra sociedad actualmente el acoso sexual puede venir de diferentes frumbos lo tradicional es el acoso de un hombre hacia una mujer pero miremos actualmente que existen mujeres que por su posición económica de trabajo por ciertas circunstancias de dominio también pueden acosar sexualmente a los hombres para sometimiento de ciertas circunstancias a favor de ellas y también puede haber un acoso de una mujer hacia otra mujer que no que desea tener un tipo de relación más íntima con otra mujer y la otra mujer rechaza porque no está adaptada a ese tipo de circunstancias o el acoso sexual puede ser de un hombre hacia otro hombre o sea cómo puede existir un acoso que el acoso sexual pueda ser dirigida de un hombre hacia una mujer cuando las diferentes formas de acoso sexual difieren hombre mujer mujer hombre y viceversa entonces la regulación correcta debe ser comete delito de acoso sexual la persona que intimide los valores y honores de otra persona o de otro ser humano ahí la norma es general de aplicarle a hombres y mujeres como sea pero así como la quieren integrar únicamente a favor de la mujer no es posible porque el delito de acoso sexual tiene diferentes facetas y por ese problema no ha sido regulado este delito por la imposición de los grupos feministas que sólo creen quieren que el delito de acoso sexual sólo exista el acoso que un hombre hace hacia la mujer y no es posible en su interpretación semántica y legal por eso no se ha regulado todavía gracias licenciado para servirle licenciado ahorita con lo que acabo de hablar me da una duda ¿qué tanto poder tiene el grupo feminista ahí en el congreso? mire lo que pasa que lo que pasa que son grupos muy fuertes y usted sabe que son grupos muy fuertes y cerrados que cuando no obtienen sus objetivos comienzan prácticamente a hacer una presión muy para que dice que hay discriminación que existe esto pero lógicamente tenemos que centrar lo que lo que estamos regulando son conductas humanas y no podemos guiarnos únicamente a caprichos tenemos que hacer que la recuerde que el principio de igualdad de la ley es una garantía constitucional y no podemos desgar la ley violentando la constitución y los derechos humanos cuando es prácticamente el derecho de observancia general y obligatoria para todas las personas entonces esos grupos de presión comienzan prácticamente a iniciar demandas incluso hasta internacionales comienzan a hacer circunstancias que prácticamente esto se comienza a globalizar pero no vemos realmente que lo que estamos haciendo es dividiendo creando caos y conflictos dentro de las relaciones sociales dentro de la propia sociedad entonces tenemos que ser prácticamente bajo principios de igualitarios para normal conductas eso es lo que pasa pero en fin que prácticamente se ha tergiversado eso de los derechos de la mujer y se ha convertido en prácticamente revanchismo jurídico hasta el otro género y eso no puede ser factible garantizar objetivamente los derechos de las mujeres pero no violen dando el principio de igualdad que la constitución política regula y garantiza para todos los ciudadanos eso es lo que pasa compañera licenciado perdone y así como lo que acaban de decir del delito de acoso sexual si se aprobara por así decirlo solo para las mujeres caeríamos en una ley injusta porque no se aplicó para los hombres exactamente sería una ley injusta y podría plantearse inconstitucionalidad porque entonces cómo sería cómo podría ser digamos si se presenta una situación que una mujer es acosada por otra mujer cuando la ley dice que es el acoso sexual es la acción que comete el hombre es la mujer pero usted como mujer se ve acosada por otra mujer que desamparo tiene usted para solicitar el auxilio de la ley ninguno o sea si por ella incluso yo le garantizaría que podría inmediatamente plantearse una inconstitucionalidad por violentar el artículo 3 de la constitución política el principio de igualdad gracias licenciado muy amado licenciado disculpe y en esa ley también sería en esta de de feminicidio y de ley de trata de personas también hay injusticias porque por ejemplo la ley solo castiga a los hombres mayores que embarazan a menores pero son siendo mujeres pero cuando los varones son los que son menores y las mujeres son mayores no hay o sea una justicia que pese que castigue a las mujeres entonces ahí sería un vacío legal también una laguna legal que se crearía o como sería no porque ahí se aplica prácticamente el código penal ahí ahí entraría el código penal para ese tipo de acciones de mujeres mayores que tienen relación con menores varones ahí se va al código penal pero así como esos casos no están como decirlo tan registrados porque por ejemplo yo estaba en un perdón en un foro sí ajá sí entiendo hay vacío hay vacío legales ahí podrían incluso existir en esas circunstancias leyes en blanco o perdón falta de ley sería porque no está plenamente centralizado ese tipo de acciones ilícitas que puedan existir que el legislador tiene que ir previendo con paz del contexto social actualmente que se da en nuestra sociedad sí igual como una ley que castiga a las mujeres que no dejan ver a los hijos que a veces no les da pensión y todo y por castigar a los hombres es como que el castigo de ellas es no enseñarle a los niños y eso no está penado o sea que yo sepa no hay ninguna ley que regule eso que castiga a las madres porque eso sería como un maltrato infantil porque están perjudicando a los niños podría entrar una violencia psicológica hacia el menor por no tener contacto social con su con el padre pero también son espacios que no han sido todavía regulados porque definitivamente nuestros legisladores se dedican más que todo en el Congreso de la República a la política marrullera no a legislar circunstancias que están obligados a ser por mandato constitucional licenciado pero eso sería una ley en blanco es una ley en blanco gracias dice un compañero dice la mujer se aprovecha por ser la jefa de la empresa donde se labora sí pero como no hay todavía esto para regularlo solo queda aquel programa lo que sufrimos los hombres hay un programa que había ahí ahí lo puede hacer ahí lo puede denunciar hacer contar todo lo que a usted le pasa como como hombre con su jefa ay licenciado somos los bienaventurados hijos de Eva y de los y de los hombres sufridos es el el reino de los cielos dice pobrecito amén así es así es alguna otra pregunta jóvenes más preguntas o dudas jóvenes o ya vamos por terminar ya no bueno feliz noche jóvenes los vemos el próximo jueves con los métodos para integración de la ley hasta pronto